El gobierno central a través de la alcaldía del municipio de Huaco y con el fin de restituir el derecho a una casa digna realizó la entrega de una vivienda solidaria a familia huaqueña que en meses anteriores de lluvia quedara expuesta y completamente destruida Sin embargo nosotros como gobierno municipal de expresión saninista tomamos la decisión de ayudarla en el momento preciso y fue este momento que Dios nos dio para restablecer y edificar una vivienda digna Doña Araceli Miranda beneficiada con esta casa solidaria expresó lo agradecida que se encuentra primeramente con Dios y luego con el presidente ya que ella es una mujer de escasos recursos Dios me regaló esta casa aquí en este hogar, estoy con mi familia, gracias a ustedes, primero a la palestra y a ustedes De esta manera queda demostrado una vez más que solo con este buen gobierno que preside el presidente Daniel Ortega se ven restituidos los derechos de las y los nicaragüenses Desde el departamento de Huaco en Crónica TN8 les informó Ariel Mena